¿Sabes de qué hablamos cuando hablamos de bonos verdes? Los bonos verdes son como cualquier otro tipo de bonos disponibles en el mercado, pero con la particularidad que estos sirven para financiar proyectos sustentables. Son proyectos sustentables porque apuntan a mitigar los gases de efecto invernadero con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Los créditos de carbono son licencias que se otorgan a instituciones públicas y privadas para compensar el daño que han generado sobre el medio ambiente. Estas certificaciones están fuertemente reguladas por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Sin embargo, hay dos tipos de mercado, uno regulado por los anteriores y otro que es voluntario. Voluntario significa que hay un compromiso asumido, pero que no necesariamente habrá sanciones en caso de no cumplirlo. Ya hablamos de bonos verdes y bonos de carbono. ¿Son iguales? ¿Hay diferencia entre ellos? Un bono verde es la emisión de deuda. En cambio, un bono de carbono es la compensación a la huella de carbono. Es decir, la retribución por la emisión de dióxido de carbono. ¿Y qué tiene que ver Misiones con todo esto? Hoy por hoy existe un equipo interdisciplinario trabajando fuertemente en la creación de un proyecto de créditos de carbono. El fin es reconocer los esfuerzos hechos por la provincia para conservar la selva misionera. El paso inicial fue la creación de la Secretaría de Cambio Climático, la primera en Latinoamérica. Ahora se está trabajando en la creación de una criptomoneda respaldada en estos créditos de carbono. Lo primero por misión es cuidar nuestra selva. Este es un paso más para lograrlo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.